Soy diabética, padeco de los nervios y soy amática. No tengo sedante, no hay nada. Aquí en la farmacia no hay sedante. Yo no hay sedante para nada que yo lo tomo. Es mi traste pan y hace pan. Y yo creo que a veces tengo que hervir la maracuyá para tomármela, que es una mata o si no, la si me encuentro. Y hay veces que no, porque a veces la si me encuentro, eso sube la presión. Yo tomo la meformina. Pero ahora, hace como dos meses, estoy atrás de la meformina y no hay meformina. Y no me puedo hacer la glucosa en sangre para saber cómo tengo el azúcar, porque no hay biosensor y me hace falta uno rápido. No puedo estar mucho tiempo por ahí por eso mismo, porque cuando ya no fui con el azúcar, tengo que irme para casa a inventar rápido cosas. Hace dos días, estoy atrás de los pollos y se acaban. Y hoy enferma, estoy aquí esperando para bañarme y ir allá a ver, a ver si yo puedo comprar los pollos, porque ayer lo que tuve que comerme fue un guapé con aceite. Me comí. ¿Quién vive así? ¿Quién enferma yo? ¿Y eso dónde llega? Al cupé. ¿Y llegan ahí controlados por la libreta? Controlados. Y como yo estoy enferma, ayer fui y hablé con el administrador, que ya yo me estaba desmayando. ¿Y sabe lo que me dijo? Que me largara. En mala forma, que me largara para un concentorio que estaba cerca allí, o que si no, que viniera para mi casa y fuera el otro día. ¿Y cuánto vale ese paquete de pollos? ¿En cuánto se lo vendía? Hasta 125 o 6 dólares. Tuve que pedir prestado. Sí, tengo una, pero no me alcanza para nada. ¿De cuánto es la chequera? De 280. ¿Cómo usted se hace para sobrevivir entonces? ¿Sobrevivir? Cayendo por ahí atrás, ver si hay algo y no hay nada en la calle, no hay nada que voy a hacer. Yo me estoy sintiendo mal. Fíjate que yo creo que yo no voy a poder ni ir a comprar los pollos. Yo tengo que ver a alguien que me ayude, que me lo vaya a comprar porque me siento mal. Me ayudarán, se lo agradecería en el alma. A ver si tengo duro un uñito más. Creo que tengo el azúcar alta. Ahora tengo que pedir un favor, para ir en casa a un vecino, para que me tomen el tiempo de la azúcar. A ver como la tengo, porque me siento mal. Entonces voy a veces y le digo allí al administrador, Pásenme en que sea por impedido físico. Y no me pasan porque no tengo carnet. ¿Y usted tiene alimento para hoy, para hacer hoy? Yo no tengo nada. Adiós.